Estoy con Roy, él es candidato al Distinto 14 por la coalición de PANFRE y PRD. ¿Tú si vas colgado o vas solo? No, vamos en la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes. ¿Quién es Roy? Cuéntanos de ti. Bueno, Roy, soy un ingeniero civil, tengo 26 años, soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, originario de aquí de Aguascalientes. Con un joven que siempre ha sido muy inquieto por llevarle, no nada más a los jóvenes, sino a la gente realmente lo que se necesita. Yo soy convencido que la política es la mejor herramienta para canalizar todos los programas, todos los apoyos, pero realmente a quien sí lo necesita. ¿Y dónde termina tu Distrito 14? Fíjate, Beto, que el Distrito 14 arranca desde lo que es el Cerrito de la Cruz, ahí en la Gómez, Portugal, hasta Villasur. Es de los distritos más grandes, muy diverso y con mucha gente, con mucho talento. ¿Tus iniciativas como futuro legislador, cuáles son? Pues bueno, primero que nada, hablamos del tema de la seguridad, que es lo que yo siempre comento en todas las colonias. La Policía Estatal de Aguascalientes, en una propuesta que se realizó por parte del INDGE a nivel nacional, salimos avalados como la segunda mejor, la segunda mejor Policía Estatal a nivel nacional. Pero hay mucho por hacer, por eso vamos a legislar para tener penas más severas para quienes reincidan a los robos. De igual manera, darle más presupuesto tanto al gobierno, al estado como al municipio, para que tengamos más patrullas, más policías y mejores pagados. Y principalmente, nos faltan muchas cámaras de vigilancia en algunas zonas del distrito, y es lo que vamos a estar trabajando. Aunado a eso, vamos a estar trabajando con los talleres de oficios, desde carpintería hasta belleza, llevándolos no nada más a los jóvenes, sino hasta a los adultos mayores. Y principalmente también, hay un fondo, hay un programa, mejor dicho, que se llama Empréndete, que es desde el gobierno del estado. Vamos a trabajar para darles más presupuesto, y que así podamos ayudar a muchísimas personas, muchísimos vecinos del distrito, a que puedan emprender algún negocio. También, me he topado con mucha gente, que al igual que yo, tenemos mascotas, por eso vamos a gestionar la creación de un centro veterinario distrital, donde hay prácticamente, la idea es que tengamos médicos veterinarios, que tengamos campañas de esterilización, campañas de vacunación, y por qué no, campañas también en apoyo con empresas hidrocálidas, que produzcan el alimento para las mascotas, también entregárselos a diversas familias. Son algunas de nuestras propuestas, sumándolo a que tengo el gran compromiso de representar a una nueva generación también, donde ahorita se habla mucho de lo que es la salud mental. Creo que todos, como ciudadanos, hemos llegado a vivir ansiedad, depresión. A ver, bueno, no está mal hablar de eso, no está mal acudir a algún psicólogo que nos oriente, que nos dé prácticamente un seguimiento de inicio a fin, porque luego creemos que la vida está perdida, que no hay nada que hacer cuando te encuentras en una situación preocupante, y la realidad es que vamos a ir a reformar para que la salud mental no sea un privilegio, sino un derecho. ¿Y tu propuesta para los jóvenes, cuál es? Bueno, yo, no sé si habías trabajado antes en el Instituto de la Juventud, ahí en el Cerrito de la Cruz, justamente, donde entregamos desde las tarquetas, con la tarifa preferencial para los camiones, el sistema de transporte, hasta las becas de titulación. Nuestras propuestas es, principalmente, que tengamos, bueno, más presupuesto para dar más tarjetas del camión, que tengamos también más presupuesto para apoyar a más jóvenes a que se puedan titular, pero, principalmente, más recurso, al programa que te platicaba, que es Empréndete, para que los jóvenes puedan emprender algún negocio. Aunado a eso, Xochitl Galvez, que apoyamos mucho su propuesta en esta próxima presidenta, ahorita, como jóvenes, a veces es muy complicado acceder a una vivienda, entonces, también, ella nos ha dicho, vamos a construir 5 millones de viviendas, que va a ser muy accesible para los jóvenes de aquí, una nueva vivienda. Entonces, no se trata nada más, creo yo, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, que nos quieran conformar con un apoyo. Yo reconozco la importancia de los apoyos sociales a nivel federal, pero no es suficiente. Por eso vamos a trabajar para que todas y todos, como ciudadanos, los vecinos del Distrito 14, puedan tener más oportunidades y puedan vivir mucho mejor. ¿Y después de aquí del tentempié de las chiquedras, a dónde hay, Roy? Bueno, aquí es un gusto culposo, ¿no? Por ahí dicen. Y ahorita nos damos justamente al Morelos 2, a seguirle chambeando. Y hace tiempo que no veníamos, hoy también cliente de aquí, dije, hoy es el día indicado para darnos una vuelta. Y, bueno, ya preparados, porque el próximo sábado, a las 6 y media de la tarde-noche, tendremos nuestro cierre en el Parque de la México. Casi llegando ahí a Erna Cossary. Ahí vamos a tener nuestro cierre, y, bueno, pues, contentos de todo lo que viene. ¿A qué hora va a ser el evento? A las 6 y media. Ahí los estaremos esperando. Muchas gracias, Roy. No, gracias, y estoy a sus órdenes. Este 2 de junio vamos a ganar. Muchas gracias. Roy Cervantes va por el Distrito 14 Mor, PAMRI, PRD, en Aguascalientes. Gracias.